navidad navidad dulce navi pues no todavía no es navidad bienvenidos nuevamente a su canal caballeros cinco soles estamos en un podcast nuevamente un podcast de diciembre sabemos que no hemos estado muy activos en el podcast pero volvimos nuevamente y estamos en nuestro capítulo número 17 y hoy estaremos solo miembros del team caballeros cinco soles hoy estará con nosotros nada más y nada menos que bien cómo estás hoy a poco ya estamos en el capítulo 17 y cortana también estará el día de hoy con nosotros capítulo 17 también te sorprendes si no me apuna no me quiere pues así vamos a dar de inicio vamos a comenzar este podcast nuevo en caballeros cinco soles agradecemos mucho si aún estás suscrito en youtube y en spotify pues que te suscribas para ver toda la temporada y comenzamos este podcast para tener esta entrada el día de hoy vamos a compartir debatir y comentar pues la nueva serie que se está dando en disney plus de hawkeye obviamente pues el vengador algunos dicen que más infravalorado vamos a abrir con eso para ti cuál es el avenger que crees que realmente dicen pues lo apartamos un poquito no vende mucho para ti cuál es ahora sí que el rechazado de los avengers ya no platícanos uy de los avengers pues justamente yo siempre había creído o siempre había pensado que ahora sí perdón mi ignorancia porque yo lo conozco como el arquero nunca me supe creo que es el hace más próximo halcón no me acordé cómo se llama el ojo de halcón ojo del consejo del vídeo estaba su nombre yo siempre he creído que justamente este personaje siempre lo hicieron de lado entonces a mí me llamaba la atención porque su tiempo yo quise estudiar quería y como que se me hizo muy mal pedo de ellos que pues lo echarán a un lado porque también tiene pues así sus dotes efectivamente cortana platícanos un poquito tu versión sabemos que obviamente ya pasó la película en todo su esplendor de natasha romando que es la vida negra también que ella también tienen un poquito apartada ahora llega la serie de disney plus con hawkeye cómo ves eso tú crees que realmente esta vez ya eres el más cifra valorado o tú tienes otro en mente y lo tiene apartado o sea dentro de los avengers siento que todos han tenido como que su protagonismo en algún punto ya le tocaba sinceramente ya le tocaba algo más inspirado en en sí mismo porque fue aunque bueno también vida negra fuera de la película yo a lo personal que no sigo tanto marvel no conozco tanto o sea no es tanto como por ejemplo spider-man que te lo meten hasta la sopa iron man que también fue el es el fue uno de los fuertes de marvel este pues si ya vemos lo que pasa con black panther aunque ahorita su última película está repasadona pero le han dado también su su espacio sí coincido si es pobrecito pero si es el más apartado uno de los datos interesantes es que la producción la edición todo esto hay muchos mexicanos involucrados talento mexicano incluso uno de los actores por así decirlo casi principales que van a estar no sabemos realmente exacto si va a ser villano o va a ser antihéroe pero ya está ahí que es uno de los actores principales de la serie que te parece eso que el talento mexicano pues está ahorita pues teniendo fuerza en marvel ya vimos a salma hayek en eternals como ves esa parte de bien yo creo más bien estoy orgullosa de que los mexicanos nos destaquemos en este aspecto creo que bueno en general considero que ahora sí de todas las cosas que aparezca méxico y que digan él lo logró hace que inspiren muchísimas personas sobre todo a los que ahorita están por ejemplo queriendo irse para allá justamente para pues darse a conocer porque pues ya es importante eso para ellos un poco más que ahora sí diría que un poquito más para otras personas porque ahora sí el mundo de la actuación si es bastante difícil me han comentado y hemos tenido entrevistas con actores también que nos han comentado pues lo pesadito que es lo que sucede aquí en méxico y lamentablemente pues acá no lo valoran tanto siempre los echan a un lado cuando hay muchísimo potencial y pues yo creo que ahorita que están viendo que méxico también tiene potencial yo creo que ahora sí pues ya podrán darse o ya estarán viendo un poco más a méxico como de así aquí hay también mucha gente exitosa podemos dar oportunidades podemos hacer que haga haya esta interacción con otros países sobre todo ahora sí combinación de todo para que haya un mejor resultado retomo el punto que dijiste de combinación porque hay muchos actores y actrices que tienen la doble nacionalidad no mexicana estadounidense y dicen bueno pues viendo fríamente dices gano más en eeuu soy honesto en cuestión monetaria pero nos pierdes ciertas raíces pierdes también cierta unos buenos tacos que luego no puedes encontrar allá y diferentes cosas no es la verdad que sí pero ahora sí bueno creo que ahí depende más bien de cómo es educado si te gustó depende de dónde quieres ir no porque si eres muy fan de eeuu pues dices me gusta méxico pero yo siento que en eeuu voy a vivir como a mí me gusta pese a que mi familia puede que sea más de mexicanos más de aquí pues ahora sí va a depender de cada uno como que es lo que quiera tener obviamente todas las personas este van a extrañar algo de justamente donde nacieron de su familia por ejemplo muchos justamente como decía se van a extrañar los tacos que es lo más peculiar que nosotros bueno de los mexicanos cuando se van de intercambio lo primero que piensan porque no hay tortilla porque estamos acostumbrados por ejemplo el frijol que es también bastante importante el frijol negro es algo esencial el maíz los esquites los tacos las carnes las yo qué sé las carnes asadas el pozole todo eso quieran o no marca y ahora sí depende de ti si lo quieres volver a traer o incluso si lo quieres llevar allá también hay que comentarlo realmente eeuu tiene un potencial impresionante pero también tiene grandes casos de racismo más para el pueblo mexicano ahorita pues se va un poquito pues mediando esa situación con el cambio de gobierno qué aspecto ves en esa situación cortana sobre el talento mexicano que está llegando a altas esferas llámese marvel llámese superhéroes dándoles personajes importantes y pues dándoles la oportunidad cuando antes no se les daba siento que está chido justamente para hacer el cambio de perspectiva porque si bien o sea méxico siempre ha sido como que algo representativo en eeuu en películas nos han representado de muchas maneras pero normalmente nos representan de las malas es de nada menos me acuerdo mucho que cuando mencionaron sobre lo de salma calle presentándonos en su esplendor en eterno mencionaron es que ya no es la primera en participar en películas sino que también estaba el chavo de de andan este pero lo ponen como un ex convicto o sea el personaje es la mamada sinceramente yo me acuerdo mucho yo no vi andan porque los personales no no puedo ver hormigas pero me acuerdo mucho de que me tocó ver muchos cortos de escenas de este güey y es la mamada es un personaje muy muy carismático pero no deja de haber como ese rasgo de que es un ex convicto es será la mamada lo que quieras pero algo malo tienen nosotros creo que está chido el hecho de que ahora te te hagan en la presentación de que también está esta versión de méxico también está esta versión de chingones somos este talento hay talento todo no nada más está la particular que también existe obviamente hay de todo si en cada país hay sus cosas buenas y malas pero hablamos bastante del estereotipo que dan en las películas llámese pues obviamente los norteamericanos son las más vistas pero varias partes del mundo hacen sus propios filmes y toman a méxico con luego como un país muy diferente al que estamos ahorita luego están recordando aún al estereotipo del burro y el sombrero y todo y dices pues ya no somos así pero dicen como como vives en esa ciudad en serio realmente es algo que debe modificarse en ese aspecto y creo que vamos por buen camino pero retomando un poquito hawkeye la serie nueva de disney va pasando los capítulos obviamente pues no vamos a nombrarlos en orden cronológico en este momento porque después el podcast del día de hoy pues puede puede variar los días de capítulo pero viendo los primeros capítulos hablamos de los primeros 34 no se ha tomado la historia de hawkeye como la de la viuda negra en su película en el aspecto de que pues te hablan de su niñez del personaje todo lo que vivió antes de volverse un avenger yo creí que lo íbamos a ver en esta serie aún no lo hemos visto hasta el momento creo que está quedando de ver en ese aspecto ya que pues cuando te dan el estelar del personaje pues esperas obviamente saber más de ese personaje otro tú como ves en ese aspecto pues creo y más bien a lo mejor es mi vea tal vez no soy tan apegada a lo que son pues estos superhéroes sobre todo de este personaje pero yo creo que la idea o lo que van a intentar hacer es como una teoría mía ya es más de que tal vez no nos van a poner como tal la historia como siempre lo hacen de que así te voy a contar la vida del personaje sino que te lo voy a contar de una manera de una perspectiva en la que también involucre a otro personaje como lo como lo estamos viendo ahorita básicamente yo creo que el personaje va a contar su misma historia pero con una chica entonces así va a ir poquito a poquito va a ir metiendo no sé su infancia su niñez porque aprendió la arquería porque tantas habilidades y de ahí probablemente salen muchísimas dudas que seguramente hay dudas de muchos aspectos y yo creo que esta es la nueva visión que están tratando de dar a un nuevo ahora sí mejorar innovar por decirlo así es una situación bastante interesante en la que nos compartes creo que lo han intentado en otras series llámese de witcher en netflix que intentó empezar con el final de la historia y luego regresar al principio y luego volver a ir al final o sea son innovaciones como tú bien comentas a veces pueden ser acertadas a veces no tú como ves en ese aspecto cortana el hecho de que hay un cambio generacional en marvel hay que decirlo están saliendo varios actores importantísimos llámese robert downey júnior llámese natasha o oscarles johanzo por si decirlo su actriz que la representa y ahora vienen pues sangre nueva no como en hawkeye que llega a una arquera que lo idolatra cree que es el mejor avenger pero parece ser que ella se va a quedar en lugar de él o así lo quieren pintar en estos momentos tú como ves en ese aspecto si es el momento adecuado de hacer el cambio generacional o se están adelantando por la presión de la marca que obviamente es dice que los está pues oye yo vengo con todo y marvel quiere innovar por ello yo creo que si te esperas un buen momento nunca haríamos nada o sea siempre va a haber ese punto de que es la zona de confort de que ya usó o sea de que ya ciertos personajes ciertas características que le dio el actor que le presenta en su momento o que fue como que la generación que con muchos recordaban con nostalgia este pues te vas a ir quedando porque ya te funciona ya es la fórmula la fórmula mágica me parece chido que se estén aventando ahorita porque justamente algo que nos demostró la pandemia es que se está integrando mucha generación nueva hay gente que no le gustaban antes los cómics que no o que no seguía tanto las películas de superhéroes etcétera pero como ya tenían un chico de tiempo libre como que se fueron involucrando un poco más es un buen momento porque ya empezó a llegar gente nueva así que como que ver a alguien que sea el punto de quiebre entre la generación de antaño y la generación nueva y hay que ser honestos siempre pueden regresar o sea puede morir ahorita y siempre puede haber un cameo luego los reviven de manera mágicamente y regresa el personaje hay que ser honestos no y va a ser un boom en su momento cuando si llega a pasar y así pasamos al siguiente tema del podcast del día de hoy que es obviamente la super esperada la que ya tiene el hype de todos ahorita que es spider-man putazos putazos y pues obviamente hay que hablar de eso vamos a abrir obviamente dejaré en stand by ahorita la pregunta que iba a decir pero hay que hablar de los putazos tú cómo ves esa locura y en que llegaron a la taquilla a darse de madrazos por unos boletos de premier tú cómo ves la locura de la pandemia o realmente si ya estamos todos locos estoy sincera creo que la mayoría que estará escuchando este podcast seguramente sabía que iba a pasar eso tenían algo esperado nos no sabemos por qué tenemos es el fan de agarramos a putazos por las cosas yo yo creo que es por tanta emoción no sé no entiendo todavía esta emoción la verdad yo no soy de esas personas de que tiene el último boleto tras él no no yo prefiero decir bueno que se pase toda la euforia y ya voy con más calvita a verla sin tanta gente sin mocosos gritando sin mocosos llorando o no más más ligerita entonces pues de cierta manera personal yo lo veo mal porque al final está bien que sea una película realmente es una película tal vez muchos estaban esperando ya estaban viendo la hora la premier es que es el personaje que más me gusta pero llegar a esos extremos de fanatismo no creo que sea mentalmente correcto tampoco necesario porque al final puedes ver la película tal vez no en ese momento pero si la vas a poder ver después no se va a acabar el mundo porque no no la vas a ver ese mismo día es bonito verla al día que se estrena o la premier todo lo que quieras sí sé que es bonito pero yo yo creo que con calma todos pueden verla con calma todos pueden tener su lugar hay espacio para todos no se van a no se van a cerrar los cines a menos que venga un micrón pero dudo mucho entonces hasta la podemos encontrar en facebook de cierta manera la van a piratear como no si el anime lo piratean las películas no dudo que esta película no sea una excepción entonces de mi parte sí esperaba que hubiera putazos se ve gracioso pero también de cierta manera no no está tan chido no más puntos importantes no es ironía pura no este aspecto de que pues hay presión por la pandemia como bien dices sabemos que hay una nueva variante y dices vayan a cerrar todo otra vez y hay gente que pues obviamente si son muy especialistas por así decirlo de que quieren verlo en high definition con el mejor audio quieren ser los primeros porque luego hay una teoría que eso voy contigo corta una teoría muy interesante que dicen que los que se vuelven más fanáticos están más locos de que no no que todo salga perfecto son los primeros que cuando ya vieron el filme son los que spoilean los que atacan los que avientan todos a te cuentan el final y te joden la vida tú como ves ese aspecto si crees que hagan eso esas personas no puedo generalizar pero si un gran porcentaje si lo hace o sea y lo digo por esto este yo nunca he llegado al fanatismo de a ese nivel de fanatismo de agarrar con alguien por situación o algo este pero sí conozco gente que sí es muy muy fan de ciertas cosas por ejemplo nada menos un amigo este este vato dijo yo desde el dice desde un día antes de la pinche premier y se no va a entrar a facebook y se no va a entrar a ninguna red social con tal de no es chutarme ningún tipo de spoile porque porque justamente los amigos que van a ir a la premier amigos cabrón o sea ya ni siquiera gente rando en internet los amigos son los primeros en chingar porque los primeros ojetes sí 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 o sea ojetencias la gente cercana o sea de eso no se salva nadie este pero es es justamente eso es como que te quiero restregar en la cara o sea que yo lo ve primero o sea que tú te chingaste porque yo ya me lo sé y te lo voy a decir y no respetan esa parte siento yo insisto nunca he sido muy fan y realmente como que el que me hagan spoilers nunca me ha afectado tanto o sea tendría que ser como que algo muy específico para que diga pero en general no me molesta este pero si entiendo esa parte de del otro lado de porque chingados me dicen y esa gente también lo entiende y por eso la hace por culeros chasquita si güey si como saben saben que lo va a hacer ellos lo hacen lo van a hacer como se llama por eso se pelean para que nadie se los haga es que es a lo que voy o sea es es el poder conseguir yo creo que por ahí va el no es más que el fanatismo ahorita ya es el poder ganar el boleto para joderle la vida al prójimo porque tú ya la viste y tienes como que cierto poder para fastidiar lo no yo pienso creer que es eso que está generando este problema y hay dos campañas muy interesantes en redes sociales una crítica pues que ahí andamos bastante caballeros 5 soles que es que no hagan spoilers no o sea tú realmente crees que la bandita va a no hacer spoilers ya no sé yo lo dudo mucho no la bandita saliendo a la hora van a estar fregando al prójimo tú como la misma película la misma película van a subir este historias a su instagram así es fácil no hay persona que no ahora sí por joder no lo voy a hacer incluso por la emoción van a salir van a decir no es que pasó aquí y la cena de no sé qué y los otros ahí esperando en la fila entonces solito solito se da ya sea por emoción por joder por lo que tú quieras va a salir los espolios y todo el mundo va a estar chingada madre ya me espoliara muchachos déjenos en los comentarios de spotify o de youtube si ustedes los van a espoliar o ustedes van a querer espoliar gente si ya se la debe alguien de una película pasada y se quieren vengar de esta ocasión pues déjenos en los comentarios qué va a suceder en esta gran película de spider-man y vamos a entrar en materia obviamente en la película hay mucha cómo decirlo hay mucho hype pero más que nada hay mucho feeling en el aspecto de que pues creen que van a salir los tres spider-man que va a haber recuerdos muy antiguos de mucha gente o sea de los que vieron al primer spider-man de ahí se vino todo el mundo de marvel con stanley o sea hay tantos recuerdos que si marvel la caga no sé qué es lo que vaya a pasar o sea tú qué ves en ese aspecto cortana si marvel no las juega porque ya nos ha pasado varias fregaderas anteriores seamos honestos y si en esta no las aplica qué crees que va a pasar yo creo que sí va a doler va a doler en taquilla o sea si la gente que va llegando primero se desilusiona a bajar mucho el boletaje o tú cómo es este era algo que estábamos platicando acá este compadre de que realmente educa marvel siendo marvel ya porque justamente porque ya ha pasado o sea ya había esas cagadas anteriores que hicieron como que jugarnos el dedo en la boca y luego se dieron cuenta que monetariamente ya no les compito si estuvo cagado el chiste pero pero papá esa tu graciosada no paga las películas que ahora así que yo siento quiero pensar que ya aprendieron de ese asunto si bien en alguna entrevista que le dijeron con que ibas a salir a la nada de spider man y el hijo no también pues existe la posibilidad de que haya sido bajo contrato o sea que bajo contrato y estuvieran prohibido hablar sobre lo que iban a participar y la otra que a lo mejor va junto con pegado pero yo lo quería meter este que se mamó son y si no lo propuso ni brasil el que dejó el bracito de que fue el que nos dio pie a todos este dime que lo hicieron a propósito y que no van a despedir al cabrón que tenía un trabajo sinceramente que se haya quedado con su liquidación porque el chile que triste y que haya sido promoción justamente para que él pensé si vieron ese ese frame si vieron ese bracito ese bracito que de quién es no sé pero pues ya espero que que si hayan aprendido insisto de sus cargadas anteriores y que si nos muestren lo que queremos ver o que sepan jugársela bien o sea que sepan si no van a meter ese lado que sepan agregar otra cosa no sé llámese que no sea el mismo tom holand tres veces eso sí si lo si lo agregan yo creo que si se va a ir en picada este pedo vamos a ir a quemar las instalaciones cinepolis te va a llevar el carajo cinepolis primer aviso pero que si hagan otra cosa que jueguen con la nostalgia de alguna otra manera o que sepan cubrirse ese bache pero que no sean tres tom holandos es lo único que les pido exactamente no y también la otra teoría que estaba muy mal que sean los mismos personajes que están con él no la nueva mary jane su amigo el gordito y que sean ellos los spiderman no también vamos a quemar las instalaciones no entonces se complica el asunto no y empiezan las teorías los grandes tiktokers los youtubers todos que no cada uno tiene su teoría yo voy a sacar la mía no y voy al ejemplo más claro tú siendo una super marca llamada marvel empiezas a sacar el tráiler y empiezas con cosas muy fuertes no regresas al duende verde primero que era un actorazo y fue uno de los mejores duendes verdes sacas al mejor doctor octopus de la historia no con los memazos con todo entonces si vas a abrir fuerte con el tráiler pues tiene que haber algo mucho más fuerte al final no entonces ahí van mis dos teorías una es si regresan los tres spiderman o nos van a meter a los x-men porque obviamente ya los tienen comprados entonces los mutantes ya la cajetearon en wanda visión diciendo que no era el mutante que no que no va a salir magneto porque todos estamos esperando no que va a salir magneto que es el papá de wanda y que va a salir no salió luego que mefisto y dice marvel con se excusa diciendo es que ustedes se generan esas cosas aquí no nos estamos generando nada porque aquí si estás regresando a todos los actores antiguos a los villanos pues por ende crees que van a salir los otros spiderman o tú como ves en ese aspecto realmente nos van a volver a tomar el pelo ay no sé porque igual yo vi la neta esta película si la quiero ver justamente porque el spiderman la primera spiderman que yo vi justamente fue esa las primeritos entonces esa película a mí si me marcó fue de las que más me gustó y cuando ya me enteré después de que se supone que estaba saliendo ahora sí el doctor octopus y recuerdo que hay una parte que dice que tú no eres peter parker fue como de no mames si van a salir y ahí es como me generó la idea de ay wey es que si la cagan porque si todos tenemos fe de que si salgan pero luego los actores dicen que no y todo el mundo dice no mames están mintiendo no le creo al actor porque nadie le crea al actor si todo el mundo piensa en la misma cortana están bajo contrato no te van a decir nada porque pues les pueden pasar algo no ahora las películas te dicen otra cosa y tú de verga no sé qué creer se tienen en un limbo de que si sí si no y luego decía uno me parece que creo que después de que salió un tráiler creo que dijeron no no van a salir y eso no es falso y otras no sé que otras cosas entonces todo el mundo se desilusionó vi que la audiencia bajó muchísimo vi que estaba ardiendo otro ya en algunos lados de Facebook vi que muchos decían no es que se está mamando es que no puede ser ya no voy a ver la película porque no sé qué entonces yo espero de verdad que no la caguen porque sí siento que esta película va a ser su fuerte fuerte para finalizar el año y si la cagan yo creo que se van a decepcionar más de lo que ya ya tienen a la audiencia una audiencia súper alta pero si la cagan ahorita yo creo que esa audiencia ya debe decir sabes que chinga tu madre y me voy ten tu dinero si quieres pero yo me voy es que ahí está el grave problema que ya llevan ciertos antecedentes que hay pelea entre los fans más más fuertes los que yo ya leí todos los cómics y ustedes fueron los que no supieron llevar las cosas y los otros no es que ustedes nada más ven las películas y no entienden así es la pelea ahorita pero aquí no aquí aquí no importa si eres un personaje que que entiende todo lo de los cómics que sabes todo sobre todas las historias de Spiderman no aquí si estás regresando a los actores antiguos de villanos tienes que regresar a los otros porque obviamente no vi y Andrew son ahora sí que no ha habido tantos Spiderman entonces uy qué va a pasar no tengo la menor idea pero déjenos en los comentarios porque este podcast va a salir antes de que comience esta gran película ustedes que piensan Marvel va a lograr sobrevivir vamos a estar todos felices o este va a ser el parteaguas de la derrota de Marvel y vamos a llegar a su archienemigo por así llamarlo DC Comics que va a intentar retomar el trono y quitarlo de ahí de Marvel darle una patada y decirle te vas y yo me voy a quedar aquí como ves en ese aspecto vamos a hablar de esas películas para ti cuál prefieres o sea qué franquicia te gusta más cortan a DC o Marvel no tengo preferencia por ninguna de las dos en específico o sea las dos me gustan en su área siempre he pensado o me da el vibe como que DC es un poco más serio más más lúgubre que se va más para el lado de te voy a hacer llorar aunque sea putazo este y en el caso de Marvel siento que pese a que sus trasfondos el trasfondo de la mayoría de los personajes sino es que me atrevería a decir que todos están también bien pinche triste este te la llevan un poco más live o sea te avientan mucho más comedia o sea tratan de hacerte más relajada la historia esa parte me gusta porque insisto no soy fan de de yo ponerme a llorar pero también la parte seria la parte la parte de como que vamos a tomarnos esto ya como adultos del lado de DC también me gusta o sea estaba bien equilibrado que existen las dos y que sean tan diferentes en ese aspecto a mí like perfecto Jen ¿cómo ves ese aspecto? hablamos de películas ¿cuáles te han gustado más? ¿las películas de Marvel o las de DC? sinceramente a mí me han gustado más las de Marvel son las que casualmente veo más las de DC no digo que no sean buenas realmente tienen también su plus pero en lo personal yo creo que por ahora sí justamente tal vez porque Canal 5 las ponía mucho y también porque mi familia ponía más de Marvel entonces yo me fui más a lo que fue Marvel y creo que yo me quedaría sinceramente en ese lugar me gustó más me siento más y en esta ocasión llegamos a la parte final de nuestro podcast y vamos a hablar obviamente sobre las películas que vienen de Marvel y de DC empezando ya con la que ya hemos hablado en el podcast del día de hoy el hype que se viene con Spider-Man yo creo que si es un parteaguas tenemos que ver si realmente se llega a lo que se espera que todos salgamos felices y contentos que se venga la nostalgia a nuestros corazones Marvel va a ser muy bueno pero si todo sale mal y no las aplican como anteriormente no las han aplicado pues yo creo que si va a afectar a las películas anteriores digo próximas a esa ¿tú cómo ves eso Jen? las próximas películas que salgan después de Spider-Man si va mal Spider-Man ¿crees que afecten? que la gente diga pues ya no voy a ver esa que viene pues yo creo que sí bueno creo que aquí se puede partir en dos desde los que se van a decepcionar hasta los que dicen ya valió ver esa película a ver tengo esperanza en la siguiente como los que sí se quedan y dicen bueno ya sabía que la iba a cagar ya estaba mentalmente preparado para este desastre pero de todas maneras a mí me gusta el personaje y yo lo quiero seguir viendo pero hay otros que probablemente si se queden como que enojados de la que me decepcionaste no es que ser rencoroso y te voy a dejar de aquí ya no vas ya me voy a ver otro personaje que no sé qué mejor me voy a ver los cómics o otra cosa entonces yo creo que aquí va a haber una división de estos dos de los que sí se quedan y de los que dicen sabes que ya estaría pero bueno te daré la oportunidad totalmente de acuerdo cortana vamos a hablar de las cartas fuertes del próximo año de Marvel obviamente ya hemos platicado mucho de Spider-Man pero vamos de las dos cartas fuertes que tiene Marvel para darle pues ahora sí que en la torre a DC porque DC tiene también películas muy importantes para el próximo año hablamos de Doctor Strange que viene que es la continuación de la serie de WandaVision que Wanda pues se quedó leyendo ese libro toda gótica y vemos que va a armar un relajo en las dimensiones y Doctor Strange pues va a intentar arreglar el asunto ¿no? si es que es el verdero Doctor Strange porque como hemos visto también Doctor Strange va a estar en Spider-Man no sabemos si es el verdadero ya hay un millón de teorías pero es la carta fuerte de Marvel y la segunda obviamente es Thor ¿no? Thor que no sabemos si va a seguir gordito o ya va a regresar el mamado no sabemos ese aspecto pero sabemos que regresa su novia o bueno su exnovia que es nada más y menos que Natalie Forman que dicen que va a quedar como la nueva Thor que pues va a haber ahí un momento romántico está con los guardianes de la galaxia que sabemos que son un desmadre aunque no están a Gamora entonces tú como ves esas cartas fuertes de Marvel ¿crees que con eso tiene para aguantar lo que viene que DC? porque DC viene con todo el arsenal porque de entrada viene el caballero de la noche que es Batman y sabemos que Batman vende y vende un chingo entonces tú como ves en ese aspecto la neta igual que yo siento que aquí se va a separar mucho la osea como que si va a haber racita que va a decir como que si la cagan en esta osea hablando en la perspectiva de que la cagaron en Featherman esperemos que no esperemos que no tocamos madera tocamos madera yo no tengo madera cerca pero toca la bonita este ya en las siguientes pese a que están chidas pero siento que si se van a ir como por el lado de que pues Thor ya lo hemos visto osea todo como que Thor no no va tanto o siento yo que el fandom no es tan apegado a Thor del lado de Spider-Man así que puede correr del lado a jugarse la carta de como son pertenece a Marvel pero realmente no es tanta la conexión que hay entre los personajes con el fandom osea como que cada quien tiene su propio fandom dentro del mismo universo este siento que ahí eso es lo que le puede ayudar a que si la cagan acá las cartas fuertes no se no se van baleando por ahí este pero es que es Batman sinceramente Batman y luego con el morbo de que todos quieren ver que qué pedo con el nuevo Batman con este Batman con Robert Pattinson va a brillar va a brillar va a brillar este he estado viendo muchas muchas pos de como más o menos se va viendo el Batman a Chile osea me sorprende que lo camaleón y porque ese es ese cabrón osea se ve muy bien en lo que se ha filtrado por ahí este pero si ahí le doy punto a DC siento que esta vez DC se va a llevar se va a llevar su su buena mochada del pastel del del dinero de las saquillas porque osea junta Batman y junta Morbo wey tienes la perfecta perfecta para ganar si si como este y del insisto del lado de Thor al menos al pues puedo estar hablando yo desde mi punto de vista que yo no soy tan fuerte Thor este es como que pues ya vimos de todo osea ya vimos este pedo ellos no no siento que sea como que un hype no le va a llegar ni a los talones al hype que le está pasando Spiderman este así que Doctor Strange siento que sería en este caso la carta más chingona porque justamente osea ya vimos todo el hype que se hizo con WandaVision y todo osea considerando esa unión y que posiblemente nos de respuestas la que que pedo que está pasando con con las apariciones en en otras películas quien es el real y quien no este siento yo que ahí va es donde va a ayudar bastante la taquilla para la de Mar que le va a ayudar a defenderse totalmente de acuerdo ahora y te voy a comentar ahora la otra cara de la moneda hablamos de Batman que es la carta en cuestión de pronósticos más fuertes de DC pero te voy a contar el trabuco que viene del próximo año porque DC viene con todo voy a empezar con la más ligerita obviamente es la película animada de DC por la liga de la justicia de DC pero va a ser de los de las mascotas super pets osea Crypto, el super perro Batman se ve chistosona y creo que pues si tiene su su estilo que es algo interesante no se ha visto mucho en pantalla ese tipo de cosas ¿tú cómo ves en ese aspecto? si, si, si vi el bueno una parte un mini trailer y lo primero que yo pensé dije ah está bien para los niños porque siento que va a tener más plus en los niños entonces la verdad a mí sí me sí me llamó la atención porque dices ah el super perro pero pues por lo mismo de que por ejemplo a mí me gustan las caricaturas animadas porque llaman muchísimo la atención a los niños es algo que puedes meter y pues ya yo lo uso más en el ámbito profesional porque seguramente eso es lo que muchos niños van a estar viendo actualmente entonces tal vez va a pegar pero más de los lados infantiles de los lados más adultos van a decir ah otra caricatura más que tengo que llevar al chamaco ajá otra caricatura más hay que ponerle para el niño pues o a lo mejor va a haber seguramente va a haber personas que dicen ah sí voy a ver este porque me llamó la atención y también es válido pero de cierta manera siento que va a estar muy al lado muy de ah ah sí está ahí siguiente cosa y de ahí pues viene otra carta fuerte una que se ha retrasado y retrasado por la pandemia pero sabemos que la roca es un actorazo y que jala mucho en taquilla y es Black Adam que es el villano de Shazam que va a tener su propia película como precuela puedes decirlo antes de enfrentarse a Shazam jaló mucha expectativa sabemos lo que genera la roca y yo creo que va a pegar en taquilla fuerte después de ahí viene la segunda carta super fuerte de DC que se llama Flash porque Flash también va a traer muchos recuerdos va a traer a los antiguos Batman se habla de muchas cosas que van a pasar ahí se habla de Flashpoint se habla del cambio que va a haber en Batman incluso se habla del Snyder Cut que fue hace unos meses que lo vimos que podían regresar que podía volver a continuar esa historia entonces yo siento que película por película DC empieza a pegar más fuerte y cierra un poquito más débil hablando de Aquaman que es la segunda la de Trono de Atlantis que va a ser la segunda película que va a tener Aquaman y sabemos que su coprotagonista por así llamarlo que es Amber Heard la actriz que sale con él pues está en mucha polémica con su pues obviamente su divorcio con Johnny Depp entonces puede ser que en taquilla en cuestión así de planeación sea la que puede bajar un poquito más el boletaje pero película por película ¿tú cómo ves Cortana? ¿cómo ves? o sea película por película hablamos de Aquaman hablamos de Flash hablamos de Batman hablamos de las mascotas que va a pegar en el ámbito infantil y del otro lado tenemos a Spider-Man tenemos a Thor y tenemos nada más a Doctor Strange ¿tú cómo ves ese aspecto? Dices esta se va a dejar caer pero justamente siento que se está dejando caer porque su carta más chingona pese a lo que mencionas de que va a ser más débil por Aquaman el morbo a trae el morbo a trae ese pedo va a jalar raza por el pinche morbo de verán o sea no más o sea ni siquiera va a tener nada que ver con el pinche divorcio de esta morra o sea pero yo creo que la estructura más bien fue que dejaron esa película justamente por eso o tal vez también para no sé que a la mera hora vayan a hacer una reestructura o algo con respecto a qué vaya a pasar legalmente con los que chaval no sé eso es lo que yo pienso yo por eso me imagino yo que la dejaron para el pinche porque o les puede servir de carta chingona para hacer un cierre mamalón en el año este o tienen la posibilidad de hacer un giro este bien estructurado por para cubrirse las espaldas en cualquier situación que termine este chaval este Marvel Marvel siento que siento que se me están apendejando o sea pudieron haber sacado otra de Deadpool que el pinche se despostaba yo quiero jala jala Deadpool Deadpool jala Deadpool este Deadpool y Venom para mí son de los que más jalan o sea fuera de Spider-Man fuera de los Avengers como que los más los más destacados siento que estos cabrones son los que más jalan ya nos presentaron este año a Venom este porque les costaba traernos otra vez a Deadpool esa es mi única queje con Marvel yo quería ver otro de Deadpool ahí va la ironía de la expectativa de Disney Disney que es muy family friendly le cuesta mucho meter este tipo de actuaciones que generan dinero seamos honestos por eso Disney dice bueno no voy a sacar a Deadpool porque sé lo que genera pero retraso mucho ese contenido seamos honestos tú ves en Disney Plus y cuántas películas así fuertes zonas hay muy pocas muy pocas porque Disney es más family friendly y pues va por ese aspecto y dices híjole híjole pero pues Deadpool lana lana ahí Deadpool genera mucha lana para cerrar el podcast del día de hoy damas y caballeros y señoritas que están conmigo el día de hoy Jen dinos cuál para ti un pronóstico de todas las películas que vimos de Marvel contando Spider-Man te lo tienes que jugar cuál es la que va a generar más billete por parte de Marvel y de las que mencioné de DC cuál es la que dices esa es la que va a jalar más lana pues ahorita porque ya vimos cómo están las cosas definitivamente siento que Spider-Man va a ser la primera en cuanto a ahorita porque ya se viene ya vimos que se están golpeando por los boletos y toda la cosa fue noticia bastante mundial entonces definitivamente Spider-Man va a ser una vez y justamente por el morbo que dice Cortana igual yo también vi que le decían memes hubo tantas hubo más imágenes graciosas que básicamente la película en sí pues va a ser la de Batman definitivamente pues yo creo que justamente por eso porque va a salir el actor que nosotros conocimos de Crepúsculo que brillaba entonces que brillaba entonces ya le pusieron brillantina a Batman pero ya nos dio una bueno fue muy gracioso también en esa parte porque muchos creíamos que se iba a ver igual que en Crepúsculo que iba a brillar y que la chingada ¿no? pero cuando realmente ya lo vimos con el traje bueno una parte de como que si todo no se quedó no mames si le queda wey y te cayó el hocico como no tienes idea entonces creo que eso es lo que busca también los que están haciendo ahora si las películas para así tener más audiencia porque crean o no Crepúsculo fue un meme mundial en muchas veces sigue siendo sigue siendo y lo seguiré haciendo sí tenemos más expresión que la chica que salía con eso digo todo la verdad que sí Cortana misma pregunta cuál es la que va a generar más billete de Marvel y la de DC eso también también siento que va a ser va a ser Spider-Man porque me atrevería a decir que ya recuperaron la pinche inversión de la película al menos ya la recuperaron con las preventas con eso ya es la punta del aire ya lo demás ya va a ser vanidad este y del lado de 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 me pelearía mucho este con con Batman y a Coman insisto a Coman siento que va a jalar por el morro no no tanto por la película pese que la película pues está chida sinceramente a Coman pese a que todo lo que dijeron de Jason Momoa que no le quedaba todos conocíamos a la Coman güerito al chico. Pero pues hizo suyo el personaje. Exactamente, o sea yo ya no me puedo imaginar otro Ocuamán. Siento que también aparte de el morbo, la película y el actor se lo ganaron. Siento que ahí va 50-50 a la posta. 51 a Batman. Correcto. Así que yo por ahí me voy. Creo que todos coincidimos en ese aspecto. Yo también creo que Spider-Man ya ganó en cuestión monetaria, ya ganó lo que los demás no van a ganar, es la realidad. Pero ahora hay que ver si va a pesar lo que tiene que pesar, porque si uno deja contento a la mayoría del fandom, Marvel la va a sufrir el otro año. Esa es mi opinión personal. Y en cuestión de DC me quedo también con Batman porque se vio el cambio. Obviamente hubo problemas de que no se podía poner mamey porque tenía que hacer mucho ejercicio que le faltaba comer. Se retrasó mucho la película, pero creo que el retraso ha valido la pena. El tráiler dejó ver a un personaje muy diferente a lo que esperábamos como comentaba Jen. Entonces sí, yo también concuerdo en que esas dos van a ser las dos taquilleras, las grandes. Y ahora sí que el que convenza más a la gente es el que va a ganar esta partida. En mi opinión creo que DC tiene más tamaños en este momento por las películas que vienen, por los personajes que vienen. Y obviamente porque es novedad, no vas a ver una roca por fin siendo un villano cuando no lo has visto en el mundo de superhéroes. Flash o por fin tener su propia película que el Flash que hay ahorita en DC es muy carismático el actor. Entonces tener su propia película. Luego Flashpoint, que es uno de los cómics más importantes que ha tenido DC. Sí, pues obviamente también apoya mucho el regreso de los Batman antiguos y así concluimos este podcast. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y por favor, muchísimas gracias. Agradecemos de antemano tu follow o tu comentario en Spotify o YouTube. Mi nombre es Topaz, estoy con mis compañeras Cortana y Jen. ¿Algún comentario final, Cortana? Pues que nos den mucho amor y que si van a ver a Spiderman no sean culeros. O sea, no sean cabrones. Es lo único que les digo. No sean ojetes. O sea, a mí no me afecta, yo lo digo por los demás. ¿Tienes algún comentario final aparte de pues obviamente que no sean ojetes? Que no se agarran a putazos, todos tranquis. Sí las van a poder ver la película dentro de tiempo y pues disfruten quienes tuvieron la oportunidad de tener el boleto que disfruten la película. Totalmente de acuerdo. Sabemos que el único villano aquí puede ser la nueva variante. Esperemos no llegue antes de los cines porque nos jode a todos nuestros boletos. Pero antes de eso, todo puede ser posible muchachos. Agradecemos su experiencia con nosotros aquí nuevamente en Caballeros 5 Soles. Nos vemos en la próxima y en el próximo podcast. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!